Mi gente, estás escuchando a DJ Rafael Herrera Moreno, ready, como ves las caderas Y a tojitas las nenas, a la candela Este viaje se hace lento, suave Ya lo que tú sabes, ya lo que tú sabes Fome, 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 fome Fome, 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 fome Fome, 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 fome ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estás escuchando a DJ Rafael Herrera